Esta no es una huelga para morir, esta es una huelga para vivir digna y libremente. Y estamos convencidos de que así lo vamos a hacer. Pero hoy hay miles de venezolanos que no pueden comer y no están en huelga de hambre. Esta lucha también es por ello. Esta lucha obviamente tiene que ver con un petitorio que planteó hace 23 días Leopoldo López y Daniel Ceballos. Hay quienes pueden ver esto como algo extremo. Hay quienes ven esto como algo en la cual estamos atentando con nuestras vidas. Es una forma de verlo. Pero yo también creo que hay cosas que podemos hoy, productos que podemos hoy capitalizar. Daniel Ceballos después de 20 días levantó su huelga de hambre dignamente. Y lo hizo además logrando algunos objetivos. Lo trasladaron del campo de concentración donde lo tenían preso. Pudo ver a sus familiares. El concejal aprovechó para invitar a todos los ciudadanos a participar en la marcha este sábado 20 de julio. Que tendrá como punto final la Plaza José Martí en Chacaito.